Buenos días, bienvenidos todos. Mi nombre vive aquí con pasaporte 404581 de la provincia de San Espíritu. Arribé acá al país de Venezuela el día 10 de julio de 2021. Me encuentro en esta mesuría, en el sitio de un sonido y perrochado, se ve en la concepción, donde la vuelvo con la neuropeda. Allí atiendo diferentes pacientes, niños y adultos con diferentes trastornos de lenguaje. Participo en todas las tareas que se me orientan y se planifican en la brigada, ya sean deportivas, recreativas, políticas. También desempeñé el activismo de atención al colaborador, obteniendo muy buenos resultados en ese activismo. Me encuentro preparada para continuar realizando mis tareas y actividades que se murienten. en la brigada y con mis superiores. Decirles que vine a trabajar, a dar todos mis conocimientos. Los pacientes se encuentran satisfechos por el trabajo que realizo con ellos. y nada, aquí me tienen para lo que me necesito. Muchas gracias, señores. Gracias. 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 Gracias.